Bueno, pues hola a todos, una vez más chicos, volvemos al canal con más Dragon Quest, bienvenidos a la serie y al siguiente episodio, vamos a continuar, donde lo dejamos, estamos aquí una vez más en la cabaña de la cima, y hoy bueno, nos toca continuar un poco con la historia, un poquito, chicos, vamos a intentar volver otra vez al castillo de Trodain para entregarle el arpa de luz de luna, que ya lo tenemos, como ya sabéis, a Ismari, ¿no? Para que nos dé opción a manejar el barco, que esto veníamos haciéndolo hace mucho tiempo, atrás, el poder manejar, o el poder averiguar cómo levantar este barco, ¿no? Vale, no sin antes, a ver un segundo, vamos a asegurarnos completamente de que sea de noche, porque... vale, no, ¿por qué digo esto? Porque, bueno, es la única forma que tenemos de entrar en el mundo lunar, donde está el tipo este, precisamente, Ismari, ¿no? A ver si este caraplato nos deja... a ver, sí, descansar hasta la noche, vale, perfecto, bueno, es que si este día, bueno, vais a ver que la puerta en la que vamos a intentar entrar ahora, en el castillo, pues no está, no está hecha la sombra. Para esto hay que estar de noche completamente, ¿no? Así que, bueno, vamos a volver y a ver qué surge. Chicos, preparaos, porque este capítulo va a contener algo opcional. Esto va a ser historia, un poquito de historia, eso sí, pero en cuanto consigamos el barco, pues vamos a hacer tareas opcionales. Os tiré unos truquitos, como veis en el título, vaya, para subir nivel, para conseguir dinero fácil. También visitaremos una zona opcional en esta parte del juego, pero que es bastante importante visitarla por, bueno, varias cosillas que ya veremos. Vale, así que, bueno, primero vamos a ir a la biblioteca otra vez, si nos dejan, vamos a ver. Equipo A, venga, a ayudarme. Bien, por otra parte, el tema del equipo también lo cambiaremos, chicos, ya que en esta parte, cuando se tenga el barco, pues es posible meter a nuevos miembros. Hay que hacer un montón de cosas, la verdad, pero bueno, poco a poco, ¿no? Poquito a poquito, sin prisas, pero sin pausas tampoco. Venga, morir, cabrones. Vale, se finí, muy bien. Experiencia, ahí tenemos, monídicas 90, vale. Un cofre, con un poquico de salgema, un poco. Un poquito, ¿vale? Pues por aquí, vamos a ver. ¿Qué nos cuenta este tal Ismari ahora que tenemos en nuestro poder el arpa? Fijaos, está hecha la ventana, la sombra de la ventana y ya podemos entrar. De día, una vez más, vuelvo a deciros que no se puede entrar. Porque no está hecha la sombra, básicamente, ¿no? Vale. A ver. Querido Ismari, estoy llegando con tu arpa. A ver qué cojones nos vas a tocar ahora. Sí, así es. He tenido que, bueno, matar un zurullo de topo. Un topo grande, grandote, pero... Tras un largo combate, algo fácil, ¿no? Ya lo viste, que fue fácil ese combate. Pues sencillito, pues... Toma. Pa' ti. Mira, está nuevo y todo, ¿eh? Vale, me hace mucha gracia que el lugar de entregarlo en mano, ¿no? Sea por aire, tío. Hostia. Es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? Ahora, déjame ir al barrio. La música se despertará de su deslumbro. Y se... Venga, a eso hemos venido. Toca ahí un poquito. A ver qué pasa. Vale. A ver, Trode. Relájate, tío. Esto va a ser un puro espectáculo, tío. Oh, salen peces, tío. Del arpa. Hostia. Ven. Ven a mí, times past. Es un fraude. No, Jangoos, no. No has visto nada todavía, tío. No. ¿Puedo realmente ser más allá de la luz del mar? No, Jangoos, no. Eh. Nenea está ya impaciente por verle tocar, ver este barco resurgir de su sueño. Si, buena frase, ¿no? Toda magia inicia una palabra. Toda música inicia una voz. Pero si tocas un arpa, no hay voz posible. Con lo cual eso es un engaño, ¿no? No, se está estimando. Hola, está salvando con una yegua, ¿eh? No sé si lo sabes. O sea, una yegua cantando, pues no sé si eso será... Bueno, un trauma, no sé yo, pero... Vale, está tocando una melodía, ¿no? Parece. El barco de la nada con esta melodía, pues... Es como que ¡pum! ¡Hostia! Se despierta el barco, tío. Mira, mira, mira. Ahí le tenemos, levitando, mira. Incluso con los protas. Toma ya. Mira, Riku, está flipando, tío, en colores. Ala, venga, nos monta un pasaje para subir. Joder. Que completito todo esto, ¿no? Esto, esto tiene truco, ¿eh? Vais andando por debajo del agua, tío. Estáis andando bajo el agua. Como si nada, tío. Madre mía. Mira, Ángelo. ¡Eh, Riku! Vamos. Bucea ahí como puedas. En serio, aunque esto carezca un poco de sentido, porque ya lo contaréis, como se anda normalmente. De abajo del agua, ¿no? Como si estuviéramos aquí en tierra. Pues... Es curioso, ¿no? Porque estas secuencias, a su vez, son las que hacen a estos juegos únicos. La verdad, estos efectos, joder, no se ven en muchos juegos. Mucho menos en los que hacen ahora, ¿no? Ya sabéis. Son pura mierda hoy en día los juegos que sacan. Estos efectos, vamos. Casi ningún juego los logra. Solamente los de antes, evidentemente. Los mejores, ¿no? Bueno. Vale, ya tenemos el barco. En nuestro... Poder. A ver, ¿qué hacemos? Lo primero... Mira, Trode, si te aburres, ya puedes echarle comida a los peces. Pues nada, Jangoosh, un barco, que estaba ahí moribundo, pues... Había despertado, así sin más, con una melodía, tío. Toma, coscorrón. Oye, y digo yo, una cosa, chicos, si esta melodía ha logrado despertar a un barco de 50.000 toneladas, ¿por qué no? Esta melodía también, eh, bueno, afectaría a la yegua, ¿no? Para cambiar la su estado original. No es posible, ¿no? Joder, con todo esto, tío. ¿No crees que es un poco early para estar congratulando a nosotros mismos? Aún tenemos mucho que hacer. Como ir a la Dolmagus, ¿me recuerda? Una persona con dos dedos de frente. Felicitaciones a las justas, por favor, aún está... Esto... Sin terminar. Bueno, si Dolmagus ha dejado el continente oeste... Hostia. Yo digo que vamos para el oeste y ver si no podemos encontrarlo con él. Vale, Ángelo propone que pongamos rumbo al oeste. Bueno, yo propongo que vayamos donde yo quiera, ¿vale, Jangus? O sea, Ángelo, perdón. Madre mía, trode. Qué contento está, tío. El duendecillo verde este. Vale. Vamos hacia el oeste. Bueno, el oeste se supone que es para continuar, chicos, ¿vale? Con la siguiente parte, pero... Como todo RPG, conlleva a conseguir en cierto punto, pues, un barco. Un barco volador, un barco normal como este. En el cual, pues, se pueden hacer ya tareas secundarias. Esto indica que ya podemos ir libremente por casi todo el mapa. ¿Y por qué digo casi? Si os preguntaréis, ¿por qué hay zonas que no se pueden todavía acceder? Esas zonas se llegan por aire, pero bueno. La mayoría de ellas... Pues se pueden llegar. Las cuales antes no estaban accesibles, pero bueno. Ey, esta melodía es relajante, ¿eh? Hostia, tío. Joder, es que me encanta esto, tío. Me encanta. Es que lo vivo con los RPGs, tío. Es que es mi vida. Es mío. Es mi vida. Mi amor. Venga, sí, barquito. Vamos. Venga, déjate de manejar. Por favor. Gracias. A ver. Vale. Trode nos dice, cuando veas una parcela en terreno que quieras explorar, dirige el barco hacia ella. O sea, una playa. Automáticamente creo que no está opción a ya desembarcar. Sí. Se te ofrecerá la opción de desembarcar. Así de simple. Ahora le vemos anclas y continuemos. Vale. Bueno, pues sí. Mecanismo bastante simple, ¿verdad? Mover el barco, pues. Con los botones, con el joystick, en fin, como queráis. Para poner rumbo a varios lugares. Vamos a ver. Tenemos opción a ir a varios sitios. Chicos, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahora... Va a ser ir a una isla que no está marcada en el mapa, por cierto. Está abajo a la izquierda. No se ve en el mapa, pero se puede ir allí, ¿vale? Y sí, vamos a ir hasta allí para... Explicaros un truco para subir nivel, chicos. Vale. Voy a cortarle lo que llego allí, porque está un poco lejos. Desde aquí, hostia puta. Tenemos que dar toda la vuelta al mapa, prácticamente. Así que sí. Vamos a ver. Ya la he visto, la estoy viendo. Madre mía, la vuelta que tiene que dar para llegar aquí. Hostia puta, tío. Madre mía. Bueno. Mapita, veis dónde estoy, ¿verdad? La flecha. Aquí en el mapa no indica que haya nada. Absolutamente nada, pero... Si vemos aquí, hay una isla. Si los combates nos dejan, pues llegaremos. Fijaos cómo cambia el aspecto de los bichos, ¿no? He de decir que, bueno... Estos combates son bastante más difíciles, chicos. Ahí lo veis, quitan bastante. Para colmo, si escapamos y falla, pues... A ver, a ver eso, a ver eso. Madre mía, tío. Venga, refuerzo, venga. Como si no tuviéramos bastante. Qué joder. Venga, escapa, tío. Escapa, tío. Nos van a matar aquí... A toda la panda, tío, ya verás. Yangos cae, fijo. Mira, mira, 60, tío. ¿Dónde vas? Otro, venga. ¿Alguno más? Venga, tío. No me lo puedo creer. Madre mía. Arrico a la mierda, tío. Joder. Otro más. Venga, tío, venga. ¿Alguien más se une a la fiesta? Madre mía, tío. Por Dios. Joder. Están todos caducos, tío. La virgen. Vale. Riku. Vale, no vuelvo a la vida. Mierda. Ahora sí. Me han gustado. Vale. Menos mal que tenemos esto, tío. Este hechizo de Angelo. Que si no, nos da algo. Vamos a ver. Bueno. Os preguntaréis. ¿Por qué no matamos a estos? Porque supuestamente son difíciles y como tal nos deben dar de experiencia a saco, ¿no? Pero no. Esta isla vais a ver que contiene un enemigo que ya hemos visto antes, pero que es poco común de ver. Que es el burbujílimo metálico, chicos. Aparece de vez en cuando. Con más constancia que en el castillo de otro Daim. Pero ya empezamos. Ya empezamos, tío. Madre mía. Escapar, hombre. No es tan difícil. Dar cuatro pasos y ya está. Vale. Llegamos. Venga. Llegamos, 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 llegamos. Vamos allá. Hemos llegado. Vale. Desembarcar. Sí. Muy bien. Vamos a ver. Ojito, ¿eh? Porque aquí hay cuatro enemigos. Que son difíciles. Contando con el burbujílimo, ¿no? Para colmo hay cofres también que se pueden abrir, por supuesto. Vamos a ver. Vamos a probar a otra vez curar. Al grupito. Vale. Bueno. Pues vamos a empezar. ¿Qué os parece abrir cofres, no? Este, por ejemplo, que está aquí medio muerto. Tenemos, a ver. Espada de platino. Vamos a ver qué es. Bella espada. Sumamente afilada. Forjada de platino puro. Ataque 40. Equipable para... Rico. 106. 124. Hostia, tío. Sí, 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 sí. Pues esto sí. Uh, qué rico, tío. Qué espada más rica, tío. Venga, aquí. Equipar. Sí. Ahí está. Vale. Más cositas. A ver si nos sale este tipo. El burbujílimo. No, nos salen estos dos. Vamos a ver. Vamos a llamar al equipo. Venga. Equipo A. Adelante. Por favor. Muerto. Este bicho verde tiene más vida. Cofre mimético. Quita un porrón. Joder, tío. Hostia puta. Eh, cofrecico. Venga, muérete. Vale. Experiencia, bueno. Tampoco nada del otro mundo, ¿verdad? Comparable con el... El burbujílimo, pues como que no. A ver si lo encontramos con un poco de suerte. Chicos, vamos a ver más cosas. En lo que aparece este bicho. Vamos a ver si podemos encontrar más cositas. Interesantes. Seguro que sí. Limos. Oh. Vale, pues venga. A la mierda. Los limos. Eh, hola. Cuatro puntos. ¿Qué es esta mierda, tío? ¿En serio? Cuatro puntos. Me limpia el culo, tío. Vale, a ver. Oh, oh. Mira, ¿qué tenemos ahí? Un Pokémon, tío. Un Pokémon salvaje. Hostia. Hostia, pero vaya bicho, tío. Sí tiene pinta que va a zurrar, pero bien. No, vamos a dejarla ahí, ¿no? Cuando sea el momento, cuando... Eh, intentemos ganar. La siguiente competición, chicos. En la arena de monstruos. Este Morrie, pues, vendremos a por este. Que este, si no me equivoco, es bastante bueno. ¿Podríamos capturarle ahora? Sí. ¿Por qué no? Y de hecho, no sé si capturarle. Va a ser que sí. Venga, sí. La que está aquí, pobrecillo, ¿no? Que se venga con nosotros. Vamos a ver, ataque. Hacha del mal, vale. Jessica. Helada. Angelo. Atacar. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. A ver. Amigo, que voy llegando, ¿vale? Estoy llegando, espérate. Uy, 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 uy. Vaya garras tiene, tío. Uy, 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 uy. Espera, espera, espera. Por Dios, que este nos corta en pedazos, tío. A ver. Que me prepare yo. Vamos a ver, vamos a... Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Cómo está? Vamos a ver si podemos... ¿Cómo corre, tío? ¿Cómo corre? A ver. Un lobo salvaje. Madre mía, tío. Ay, ay, ay lo que quita, tío. Ay, ay lo que quita. Hostias. Vale, vamos a probar a... Lo primero... Debilitarle. Mira, tío. Nos vacila, mira. Se pone a saltar, tío, y todo. Yangus. Golpe de parte de Yelmos. Jessica. Esto. Angelo, pues... Atacar. A ver, a ver, a ver. Que ya dos veces me has atacado, ¿eh? O sea, contrólate, tío. Esa furia que llevas. Lo baja. Vale, 50 punticos. Perfecto. Yangus. ¿Aciertas? Aciertas. Vale. Suficiente. Equipo A. Adelante. Vamos a ver. Oh, lo que quita ahora. Joder. Ya está. Ya está tripón, tío. Perdiendo turnos. Au, pero. Oh, se ha quedado cegado. Qué bien, tío. No, no falles, tío. Por favor. Ahí, vale, vale, vale. Venga. Joder, ¿cuánta vida tiene este, tío? No muere. No muere. Sigue sin morir. ¿Será, cabrón? Vale, joder. Pues nada. Con los nuestros. A pegarle fuerte. Vamos a ver. Riku, atacar. Yangus, esto. Jessica. El azote doble. Oh, la doble potencia, ¿no? Si también viene bien eso. Para Yangus, pero. No me mates, tío. No me mates, por Dios. Joder. Vale. Vale, vale, vale. Experiencia, bueno. Tampoco es tanta, ¿no? Para lo que es este bicho. Cofre con... ¿Qué pieza de...? Está de plata. Una categoría media. Luego está la tipo superior, que es de oro, como ya sabéis. Y a ver, fijaos. Madre mía. Hostia, tío. Este sí. Este sí que sí. Vida 441. Ataque 208. Defensa 101. Agilidad 90. Au, pues. Va a ser que sí. Va a ser un día conmigo. Amigo. Au, au, au. Ven conmigo. Ven con papi, anda. Zarpo. Se llama Zarpo, chicos, ¿eh? Un enemigo bastante importante. Muy bueno, ¿no? Para competir en la siguiente... En el siguiente nivel. Junto con otro. Que ya intentaremos buscar. Vamos a cambiarlo. Lo primero por este. Bloque. No. Gordisaurio. A ver. Sí, por el golem. Venga. Vale. Cambiar. Madre mía. Da miedo y todo este. Da miedo, tío. La diferencia se nota bastante. De uno a otro. Vale. Me lo quedo. Para mí. Muy bien. A ver. Tareas. Ángelo. Saca ahí una magia tuya. Changus. No vuelve a la vida. Cojonudo. Gracias. Así me gusta Ángelo. Muy bien. Joder. La madre que te payo, tío. Vamos a ver. Objetos. Curación. PM. Ángelo. Me atraganto, tío. A ver, Ángelo. Venga. A ver ahora. Hijo mío de mi vida. Ahora sí. Ahí está. Vale. Vamos a ver. Bueno, pues una vez tengáis este... Vuestro poder. Vuestro bolsillo de monstruos. Vamos a seguir buscando a este. Al Burbu Gilimon, chicos. Ahora un momento. Espérate. Para ir más rápido. Hacemos un silbidito con Changus. Que venga. A lo que tarda venir. A ver. Vamos a probarlo a este. Venga. A este monstruo. Hemos cogido. A ver. 81. Joder. No está mal, eh. Toma. Encima atacó muy rápido. Hostia, tío. Guay. Vale. Experiencia. Bueno. Vale. Eh. Changus. Un nivel. Nivel 22. Perfecto. Vida en 12. PM en 4. Fuerza más 5. Vale. Bien, bien. Bla, bla, bla. Sí, sí, sí. Dos puntos, tío. ¿Qué cutrada es esa? Changus. Por favor. Vale, pues. Vamos a aumentar guadañas. O hachas, ¿sabes? ¿Se puede aumentar los dos en hachas? Sí. Pero no. Guadañas. Venga, tiene pocos puntos. Vale. A ver, pues nada. Lo que tarde, chicos. Voy a cortar, ¿vale? Porque igual no sale hasta dentro de un rato. Voy a cortar hasta que salga. Y cuando salga, pues intentaremos matarlo. Vamos allá. Cojonudo. Aquí lo tenemos. Este es, chicos. Ya vimos su aspecto, ¿no? En el castillo de Trodain. De hecho, lo vencimos. Y no vi mal. Pero aquí, como veis, también sale. ¿Vale? He de decir, bueno, este es el tercero. Que venzo. Bueno, que logro. Vencer, si acierto. ¿Vale? Con lo cual, he subido antes un par de niveles más. Con los otros dos que he vencido. Como veis, Riku. Jangus, Jessica y Angelo están en un nivel superior. Dos niveles más, si no me equivoco. ¿Vale? Después de este pequeño corte, chicos. ¿Vale? Así que. Bueno, un tercero. A ver si hay suerte. Vamos a ver. Y logro matarlo. Con Riku. Asalto del trono. Ahora, por supuesto, tiene que habilidades he sacado con cada uno, ¿no? Al subir nivel. He sacado varias. Muy importantes. Jangus, ataque ejecutor. Jessica, atacar. Y Angelo, atacar. Vale. No me escape. Seguimos, ¿vale? Por favor. Está aturdido, además. Espérate, porque igual... Lo vencemos. Vamos ahí. Vamos ahí. Grande, Riku. Riku. Qué grande, tío. Es este Riku. Joder. Creo que ha sido él el que me ha matado también a los otros dos que me han aparecido. Madre mía. Vale. Un nivel más. Perfecto. Con los cuatro, imagino. Otra vez. Nivel 25. Son tres niveles de diferencia, ¿no? Respecto al corte anterior. Es bastante, la verdad. Ya paso de subir más. Pero bueno, esto era simplemente para que sepáis cómo subenivel rápidamente, ¿no? Con estos limos en esta parte del juego, chicos. Si queréis ir al castillo de Trudain, por vuestra cuenta, pues, ya sabéis, ahí también podéis encontrarlo. Pero bueno, yo casi que, digamos, prefiero buscarlo aquí que tarda menos, chicos. No ha tardado nada. Una media hora. En buscar a estos tres. Bueno, en fin. Bueno, más atributos. Más punticos de destreza. Que van destinados para lanzas, otra vez. Lanzas o valor. No, más lanzas. Venga. A ver qué sacamos. Nada. Bueno. Yangus, nivel 25. Vida en 13. Pem en 3. Fuerza más 5. Agilidad más 3. Sabiduría más 3. Resistencia más 1. Cuatro puntos. Vale, para guadañas. Venga. Vamos a ver. Si Yangus aprende algo. Sí. Adquiere la categoría Segador competente. Oz, ladrona. Hostia. Ey, esta habilidad creo que nos permite robar objetos. Al atacar. Típica habilidad. Es como arrebatar, ¿no? Esa habilidad conocidísima, perdón, en otras entregas. Vale, otro nivel más con Jessica. Vida en 5. Pem en 6. Vale. Aprendemos un conjuro. Otro más. Con Jessica. Que ha sacado antes otro y ahora uno nuevo. La explosión. Destrezas para bastones. Sin pensarlo. Ángelo, otro nivel más. Seguramente, fijaos, si vencemos a otro burbujílimo de estos, subiríamos otro nivel más. Con toda la experiencia que da, pues, joder. Es bastante... Cómodo, ¿no? Subir un nivel aquí. Vale. Ángelo, 3 punticos. Para bastones. Vale, se acabó. Muy bien. Bueno, pues... Ahora que tenemos este nivel ya bastante más asequible que antes, vamos a continuar, chicos. Vale. Hacia otra parte. A ver, ¿qué habilidades he sacado con cada uno anteriormente? Pues... Tales como con Riku. He sacado... Esta. Multienvestida, chicos. Una habilidad muy importante. Muy buena. ¿Por qué? Porque da entre 3 y 4 golpes. Llevando lanzas. Eso sí, vale. Tenéis que llevar una lanza. Si no, pues, esta habilidad no puedes usarla. Pero bueno, es bastante útil. A veces da 3, a veces da 4 seguidas, pero... Fijaos, es un... Si damos 4 golpes, sería un 200 de daño extra. Ya que cada golpe es un 50%, si no me equivoco, de daño. Si damos 3, 150. Si damos 4, 200 puntos. 200 de porcentaje más, perdón. En cada turno. Quitamos, vale. Así que... ¿Qué más? Creo que con Riku no he sacado nada más. Salvo... Ataque con lanza, sí. Más 10. Cualidades. Y poco más. Con Jangoos. Bueno, con Jangoos esto. Hemos sacado esto ahora. Oz ladrona. Y ya está. Poco más. A ver, con Jessica. Con Jessica sí he sacado. Vamos a ver. He sacado... La explosión, si no me equivoco, que es el que hemos sacado antes. Y el rebote. Vale, esto forma una barrera mágica que hace rebotar los conjuros del enemigo. Vale. Espejo, ¿no? La típica magia espejo. Para rebotar magias. Vale. Aquí no he sacado ninguna más. Aquí tampoco. Tampoco. Vale. Ángelo. Tenemos con él... De nuevo. Vamos a ver qué tenemos nuevo. Que era... Bueno, nada, sinceramente, con Ángelo, ¿no? No sé si he sacado algo nuevo, pero... Bueno, lo podéis comprobar, ¿vale? Si veis aquí algo nuevo, pues es lo que he sacado ahora, chicos. Tampoco voy a mirarlo aquí detenidamente, porque es que si no... A ver, vale. Bueno. Pues, visto y hecho esto, chicos, vamos a continuar hacia la siguiente parte. Vamos a ver, vamos a irnos a un lugar llamado Neos. Está justo... Espera, a ver. Venga, otra agua bendita por aquí. Está justo... Si miramos el mapa, está justo en el centro. La isla que viene en el centro de todo el mapa es la que vamos a ir a continuación, ¿vale? Se llama Neos y hay, bueno, hay una ciudad... Pueblo, un poblado, ¿no? La cual se pueden coger cosas. No muchas ahora, porque sinceramente creo que está limitada esta zona. Se puede llegar, sí, pero... Más adelante, pues, es cuando ya tiene todo. Todas las compras y demás se pueden hacer ahí. Pero ahora también hay... Cosicas para comprar. Con lo cual... A ver. Hostias. Uf, esto tiene mala pinta, ¿eh? No, tío. Dejarme. Dejarme que suba un nivel, no quiero más. 61, madre mía. ¡A la mierda, Riku, tío! Ya, prácticamente. Joder. ¡Qué bestias, tío! Malas personas, sois, coño. Vale, a ver. Uf, casi, casi, ¿eh? Riku casi no lo cuenta, tío. Vale. A ver, pues... ¿Qué os parece si hago otro corte lo que llego allí, chicos? Veréis cuál isla es. Si no tenéis más o menos idea de cuál es la que os estoy diciendo, pues, enseguida lo vais a ver, chicos. Vale, así que... Bien, pues acabamos de llegar aquí. Vamos a desembarcar, chicos. Esta es, como habéis visto antes, pues... Esta isla, ¿vale? Llamada Neos. Vamos a entrar. Y, bueno, a ver qué pasa. ¿Qué esconde esto? Esta isla. Vamos a ver, porque esconde un truco. Bueno, no es un truco directamente. Es un monstruo conocido que es... Ahora es imposible de matar. Porque tiene mucha vida, pero... Bueno, es que directamente imposible... Yo creo que no es. Fijaos, ¿eh? Debe estar por aquí. A ver. Si lo veis ahora y estáis por un nivel más bajo que yo, pues... Correr. Echar a correr. Mira, ahí está. Ese es. Esa estatua, ¿la veis? ¿Qué nos aparece? A ver. Wow, setas mágicas. Setas adulteradas. Nada, nada. No quiero luchar contra estas. Vale. A ver. Bueno, se le ve bastante bien, ¿verdad? Pues... Mucho ojo, ¿eh? Mucho ojo, porque este tipo puede petarnos el ojete. En un momento, ¿vale? Tiene muchísimo ataque. No sé si es cerca de 400. Y vida, pues... 800, más o menos. Con lo cual, una locura, ¿no? Matarlo ahora. Pero bueno, ya lo mataremos nosotros, si es posible, claro. Lo intentaremos, de todas formas. En el siguiente capítulo, ¿vale? Así que... Vamos a entrar aquí. Y antes... A ver, no sé si... Sí, ¿por qué no? Vamos a ver. Vamos a luchar. Porque quiero que veáis una cosa, chicos. Importante también, ¿eh? Que esto es un truco de dinero. Más que nada, para... Conseguir dinero muy rápido. A ver. Aquí de vez en cuando... Nos tienen que salir unos golems de oro. A ver, vamos a ver. Luchando un poquito, salen. Vamos allá. Venga, aparece. Este es... Vale. Bolen de oro. Joder, aspecto bastante bonito, ¿eh? Hostia puta. No tiene mucha vida, sinceramente. Con lo cual, un par de golpes lo matáis. Pero... La opción más rápida, pues es... El equipo A. Venga. De vez en cuando suelen salir dos. Dos tipos iguales. Ahí está, muerto. Vale. Fácil, ¿verdad? Pues experiencia una mierda, como veis. Pero... Atentos al oro. Fijaos. 726. Cada uno, ¿eh? Y suelen salir dos a veces. Con lo cual... Otro truco sencillo para obtener dinero fácil es aquí, ¿vale? Venís aquí, lucháis un poco. Y aumentáis un poco el fondo. De vuestro bolsillo. Para... Ahora, pues, he hecho aquí comprar cosas. Cosas bastante caras, por cierto. Estamos aquí. Y no sé si sale marcado ya aquí el... El lugar este, sí. Neos. Vale. Bueno, ya vendremos aquí más adelante. De momento... Vamos a hacer unas compras. Compritas, ¿no? A ver. ¿Quién de objetos? Ah, pero no hay nadie, tío. ¿Por qué esta noche? Vale, a ver. Vamos a descansar. Ah, no. De día. Se ha hecho de día, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Perfecto. A ver. Hola, buen hombre. ¿Qué me tienes? Sácame la manta de objetos. Bueno, un accesorio, ¿no? Teníamos uno ya. Si no me equivoco. No sé si lo llegamos a vender. ¿Vender o usar el alquimia? Creo que no. Vale. Bueno, esto no es lo más importante. Esto no es lo más importante. Lo más importante... Son las defensas. Y bueno, las armas también, ¿no? Como veis. Boomerang afilado. Látigo de cadena. Un cuadraño de acero. Espada onérica. Esto que de plata sube bastante el ataque. De Angelo y Rikuno. Espera, a ver un momento. Vamos a hacer una cosa. Vamos a vender lo que tenemos aquí. Las piezas. Que veníamos arrastrándolas de antes, ¿no? Creo. Sí, mira. Aquí tenemos una de mil. Piezica de oro para ti. Toma. De cobre. Tenemos también. Tenemos, tenemos de cobre. Dos. Y de plata, cuatro. Vale, venga. Nos embolsamos ahí con más dinero. Venga. Toma ya. Vale. Casi diez mil, ¿eh? No está mal. En esta parte. Muy bien. Bueno. Pues si queréis comprar algo, chicos. Alguna espada o algo, pues. Yo por mi parte voy a... Bueno. Gastar más el dinero en armaduras. En vez de en armas. Vamos a ver. Armero, ¿dónde estás? No estés. O defensor, debería llamarte. Porque aquí, fijaos. Si venden cosas más interesantes, ¿verdad? A buen precio, además. Dentro de lo que cabe. 89-104. Vale. Esto sí. A la Riku. Ahí está. Equiparte con esto. Sí. El peto de plata. Tenemos uno ya equipado con Yangus. ¿Verdad? Que es el que creamos hace poco. Escudo ligero. Escudo de acero. Este sube más. Son dos escudos y este sube más que este. El escudo de acero, ¿verdad? Sí. Vale. Lo compramos. Venga. Más defensa. Para Riku. Muy bien. ¿Qué más tienes? Máscara de hierro. Tampoco sube mucho, ¿no? Dos puntos para Riku y cinco para Yangus. Vale. Si queréis esto, comprarlo con Yangus también, para ganar más defensa, pues comprarlo. De hecho, no sé si se compré yo otro para... Sí. ¿Por qué no? Para Yangus. Más defensa. Venga. Este escudo. Para ti. Toma. Muy bien. Vale. Y ya está. Así puedo gastar, chicos. Si queréis... Si queréis más dinero y queréis comprar todo lo que hay aquí, pues... Queréis embolsaros con todo esto, pues ya sabéis. Una buena opción, ¿no? Comprar todo para ganar más defensa. Con los protas. Pero bueno. En realidad, estos objetos luego se van ampliando, ¿vale? Cuando la historia avanza, pues estos tipos venden más cosas nuevas. Y mejores. Evidentemente, más al momento. Más defensas que suben más nuestro poder de defensa. Y bueno, poco más que hacer aquí. Vamos a hablar con la gente. A ver qué nos cuentan. Hola. Oh. Se ha asustado. A ver. Sois vosotros, ¿verdad? Pero seguramente... Quiero decir... A ver, ¿qué te pasa? Uy, 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 uy. Esa bola de cristal me suena, ¿eh? Esa, a ver. Lo siento, he dejado la adivinación por un tiempo. Esa bola de cristal me suena bastante al principio del juego, ¿no? Una bola mágica. Bola de cristal. Sí, igual es esa. Hmm. Bueno, ya iremos sacando... Respuestas, poco a poco. Vale. A ver, aquí tenemos... La posada. Vale, vamos a descansar, ¿no? Hola, niño. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Cuidado, mis valientes. Soy el capitán Cuervo. El mayor pirata que se ha asurcado los males. Oh, qué miedo, tío. Uy, cuidado con este que este nos roba, ¿eh? Este nos roba. Nos saca ahí la navaja y nos pincha. ¿Este qué hace? ¿Qué estás hablando con el caballo, tío? Ah, es su caballo. Vale, vale. Está ahí mimándolo. Qué bien. He probado las mejores cosas que podía ofrecerme cada continente con el caballo. Vale. Muy bien. Eso está muy bien. Puntar a caballos un... Un buen entretenimiento. A ver, por aquí. Esto es la iglesia, supongo, ¿no? A ver. Creo que sí. Creo, ¿eh? A ver. ¿Hola? ¿Alguna alma cándida quiere guardarme mis aventuras? ¿En mi diario? No hay nadie, tío. No hay nadie, tío. ¡Hola! Esta vez no vengo a robar. Gracias. Aunque me lo estáis poniendo a huevo, ¿eh? Aunque me lo estáis poniendo a huevo, ¿eh? Porque no hay nadie. No hay nadie, tío. Míralo. Esto está desierto, tío. Ah, mira. Está este aquí. A ver. Hola. ¿Qué te cuentas? Bueno, hombre, cuéntame. Los templarios de la isla sagrada de Neos no estamos aquí de adorno. Así que un poco de respeto. ¡Oh! Vale, vale, tío. Usted perdone. Venga. Vaya paz, hermano. Sí, pero es que esto es una... Esto es una iglesia, tío, ¿no? Pero... ¿Dónde está aquí para guardar la partida, tío? ¿Con qué tengo que hablar? ¿Tengo que pedir cita para guardar? A ver. ¿Por aquí? Quiero guardar, tío. Por favor. Hostia, mira. Aquí está este... Aquí está Krilin, tío. ¡Oh! Ey, no me digáis que no es... Es clavadito, ¿no? A Krilin, tío. De Dragon Ball. Joder. Hostia puta. Vale, a ver. Aquí tenemos un rosario de oro. Aquí... Nada. Vale. ¡Eh, Calvete! No has visto nada, ¿vale? Me voy. Tú, tú y yo. Si preguntan por un rosario... Un rosario, yo no he sido. Vale, ¿por dónde cojones salgo, tío, ahora? Quiero salir por aquí. Vale. Bueno, pues... Nada, ¿viste? Hasta que no se puede guardar en este lugar, por ahora, en este lugar. A no ser que se pueda entrar dentro del castillo y ahí, pues... Alguien quiera... Darnos la posibilidad de guardar. Pero... Por ahora no. Es que encima ni poder entrar, seguramente. A ver. Somos bienvenidos, somos aquí... Mal echados, que va a ser que sí. Ey! Pero, tío, ¿por qué me tratas así? ¿Lo he hecho yo? ¡Oh! Cardenal Rollo. ¡Marcelo! ¡Oh! ¿Hace cuánto que nos vemos a este, tío? Sí, ya lo sabía, eh, que era Neos. Gracias por tu formación, pero un poco tarde, me llega. Vaya, o sea, aquí está Marcelo, tío. Hace cuánto que nos vemos a este. Un montón de capítulos, ¿no? Desde la abadía de Maellas, no me equivoco. De vez en cuando me concede algún favor especial. Tus travesuras, eh, te hace ahí, eh. Seguro que te gusta eso. Gordin Flash. Oh, precisamente el otro día, un mercader ambulante donó una joya magnífica a la abadía. Oh, ¿qué joya es esa, tío? Oh, una joya. O sea, aquí, quizá más adelante hay que venir otra vez cuando tengamos esta joya, ¿no? No sé si ahora se puede sacar, pero... Ya lo... Lo miraremos. Sí, desde luego que sí, eh. No me lo esperaba, estuvieses aquí. Lo segundo, más bien. Estamos de turismo, tío. Estamos aquí buscando Pokémon. Por la zona. Vale, venga. Tú con tus modales, como siempre. Venga, sí. Hala, que te zurzan. Que vaya bien. ¿Qué, tío? Más raro, en serio. Joder, siempre... Qué mala hostia con nosotros, tío. Bueno. La vista está, que no se puede entrar, ¿no? Nos cortan la entrada. Vale. Bueno, pues aquí ya poco más que hacer, chicos, ¿vale? Esta visitilla ha sido rápida. Un par de compras ahí. Y ya está, hay poco más. A ver. Como esto sale marcado aquí. Según he visto antes, ¿no? Sí, vale. Bueno, ¿qué os parece si vamos a... Porque aquí no se puede guardar. Y quiero guardar para cortar ya. El capítulo, chicos, ¿vale? Ya que por aquí no hay mucho más que ver, la verdad. Vamos a... Pedir más vueltas que un tonto. ¿Dónde podemos dejarlo? La cabaña de la cima. Venga, otra vez. Este lugar debería marcarlo para nosotros como una estrella, ¿eh? Porque es el lugar que más visitamos. Joder. Bueno. Pues hasta aquí el capítulo, chicos, ¿no? En el siguiente, si queréis saber lo que va a venir, pues va a ser el siguiente nivel de la arena de combate. La siguiente competición. Nivel B. Si no me equivoco. ¿Nivel B o nivel C? Creo que es el C. Nivel C. Bueno. Ya intentaremos capturar a nuevos tipos de monstruos conocidos. Entre otros, el que hemos cazado hoy. El lobo este. Y, bueno, poco más. Poco más, chicos. Vale, así que. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís. Como siempre, un placer con este gran RPG. Mostrarlo. Y nada, hasta la próxima.